Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Gracias a nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. Les damos la más cordial bienvenida a este evento que está enmarcado dentro de la Semana de la Diversidad en la Facultad de Ciencias. El día de hoy nos acompaña la doctora Cecilia Mariel Núñez Martínez, que nos va a hablar de las lesbianas no somos mujeres o de cómo Monique Wittink nos ayuda a repensar la heterosexualidad obligatoria. Voy a darle su semblanza curricular y posteriormente ya estaremos ya en su ponencia. Entonces, la doctora Cecilia Mariel Núñez es coaxaqueña, candidata a mágister en comunicación y cultura por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y licenciada en literatura y ciencia de lenguaje. En 2004 cofundó el Laboratorio Corporal Red Latinoamericana de Teoría y Prácticas Queer o de la Disidencia Sexogenérica, proyecto a partir del cual produjo y condujo el primer programa de radio sobre teoría queer que existió en México de 2004 a 2010. También, mediante el proyecto Laboratorio Corporal, ha compartido talleres sobre temáticas de género y diversidades con colectivas de diferentes puntos del país y ha contribuido en la capacitación de sectores de gobierno y particulares. Entre sus líneas de investigación se encuentran género y espacio doméstico, cultura visual en México, así como las transformaciones en la relación cuerpo-técnica, subjetividad y los modos de vida digitales. Ha publicado artículos en libros y revistas como la revista de la Universidad y en Nepantla, Liminidad y Transición, Escritura Chicana de Mujeres, en el 2016. En su experiencia profesional se posiciona desde la comunicación crítica y el análisis cultural, perspectivas desde las cuales ha coordinado la comunicación de instituciones educativas y proyectos culturales como Casa Vecina y la Fundación del Centro Histórico, la Universidad del Claustro de Sor Juana, el Laboratorio Sur de Ciudadanía Digital del Centro Cultural de España en México, el Festival Enclave de Poesía, el Centro Cultural Universitario Atlatológico, entre otros. Actualmente es la jefa de comunicación para la igualdad en la coordinación para la igualdad de género de la UNAM. Muchas gracias, doctora Cecilia Núñez, por estar con nosotros y los micrófonos son suyos. Muchas, muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todo el equipo, todas las personas que hacen posible esta semana de la diversidad, de la Facultad de Ciencias, de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias. Gracias, doctora Cecilia Núñez. Gracias, doctora Cecilia Núñez. Decidimos no seguir como una línea que se nos había dado, como una aparente línea de lo natural. Y esto se manifiesta de muchas formas, en muchos espacios, tanto digitales como no. Ojalá todo quedara en que alguien vuelca su odio a través de las redes sociales, pero sabemos que no. Sabemos que los crímenes de odio, que los asesinatos hacia las personas de la comunidad LGBT y más siguen siendo muy frecuentes. Entonces, es por eso que es necesario seguir tratando de abarcar más espacios, seguir tratando de poner más preguntas sobre la mesa, de que nos cuestionemos cada vez más personas sobre nuestras identidades, sobre nuestras prácticas, sobre quiénes somos, sobre qué es lo que queremos, a quiénes amamos, a quiénes deseamos. Entonces, bueno, en ese marco me pareció importante retomar esta afirmación como punto de partida que, desde luego, que resulta muy polémica. Decir en el 2021, las lesbianas no somos mujeres, supone una controversia grande, o ahuyenta, digamos, como que mueve muchas fibras. Y esto mismo sucedía ya en 1974, que es cuando la filósofa Monique Vitig, esta filósofa francesa, escribe este texto. Bueno, primero fue una conferencia y después, al año siguiente, se publica. Y desde entonces, desde 1974, pues este ensayo, esta conferencia a manera de ensayo, a manera también de manifiesto, que es el texto que se titula El pensamiento heterosexual, así es como se titula, pues sigue siendo todavía muy polémico. Y sigue dando mucho material de análisis y ha nutrido también las perspectivas de otros feminismos, por ejemplo, el feminismo decolonial. Este feminismo tan particular y tan característico de Latinoamérica, o de la aviayala, como se le suele decir de forma autorreferenciada, ha posibilitado otro tipo de preguntas, ¿no? Digamos, ha encontrado ahí ciertos guiños con lo que estaban pensando muchas de las feministas afrodescendientes, ¿no? Las feministas caribeñas, afrocaribeñas, afrolatinas, de diferentes regiones de Aviyayala. Entonces, bueno, decir, ¿por qué lanzar esta pregunta, no? ¿Por qué traer a colación este tema de las lesbianas no somos mujeres, no? Es una afirmación, como decía Polémica, que puede ser leída en varios sentidos, ¿no? Quizás como entrando, ¿no? Como a ese espectro lésbico, ¿no? Que si algunas de las personas que nos escuchan tienen una identidad lésbica, ¿no? O tienen amigas lesbianas, seguramente les será familiar algo de esto, ¿no? De este espectro de la vida, como del ser lésbico, ¿no? Que es que generalmente no se puede entender, o así como, digamos, en el grueso de la población. Es muy difícil de entender una relación entre dos mujeres, ¿no? Porque, digamos, como que escapa de ese binarismo, ¿no? Como aparentemente natural que lleva a un proceso, por ejemplo, reproductivo, ¿no? Entonces, al decir, las lesbianas no somos mujeres, se podría estar, se podría interpretar de alguna forma, algunas personas podrían decir, ah, bueno, las lesbianas no son mujeres porque son algo parecido a un hombre o se quieren parecer a un hombre, ¿no? Y entonces, claro, cuando tú en muchos contextos como mujer lesbiana, dices, bueno, ella es mi pareja, ¿no? Y tal, y entonces generalmente sobreviene la pregunta, ¿no? ¿Y quién es el hombre? ¿No? O sea, como, ¿cuál de las dos es el hombre? ¿No? Así como con los ojos abiertos esperando la respuesta, ¿no? Así, no, o sea, ¿qué tal que ninguna lo es, no? O sea, ¿qué tal que, pues cada una es lo que quiere ser ya, no? Pero de pronto te encuentras, y eso es muy frecuente, ¿no? Incluso como decía en el 2021, en contextos familiares, ¿no? En donde sea, ¿no? En un bar, en una cafetería, en un restaurante, este, donde se pone en evidencia que hay una relación entre dos mujeres, una relación sexo-afectiva entre dos mujeres, y entonces como que sobreviene esa pregunta, ¿no? O sea, pero ¿cuál de las dos es el hombre, no? O ¿quién de las dos hace la función del hombre, no? Y creo que son temas que hay que hablar así, ¿no? O sea, hay que hablarlo sin tapujos, sin medias tintas, sin esconder palabras, ¿no? Porque eso, digamos, es lo que ha impedido hablar del tema con apertura y de todos los temas, todos los temas relacionados con la sexualidad, ponerle otra palabra a los órganos, a los genitales, ¿no? Un sobrenombre a la vagina y un sobrenombre, o sea, hay que hablar las cosas como son, ¿no? Entonces, bueno, el hecho de suponer que una de las dos en una relación lésbica tiene que ser el hombre o tiene que hacer como las funciones de aquello que se considera que hacen los hombres, ese, para Monique Wittig, o podríamos decir reformulando el pensamiento de Monique Wittig, ese es el pensamiento heterosexual, ¿no? Esa es una forma de comunicar que es heterosexual, ¿no? Ahora vamos a profundizar un poco hacia allá, pero digamos que este ensayo de Monique Wittig, de el pensamiento heterosexual, ¿cuál es la importancia que tiene este ensayo? Además es un ensayito, muy breve ensayito, dicho de forma cariñosa, ¿no? No menospreciando el trabajo de la filósofa, sino, digamos, diciendo que es muy breve realmente, ¿no? Son como diez páginas del pensamiento heterosexual. Entonces, pero lo central o parte de lo importante de este ensayo es que comienza a ver el lenguaje como un campo político, ¿no? Pensemos que para los setentas, cuando esto sucede, haya una proliferación de diferentes disciplinas del conocimiento que parten del lenguaje y que reformula, que juegan con el lenguaje, que su materia prima es el lenguaje, ¿no? Como la lingüística, por ejemplo, ¿no? La semiótica, la semiología, ya está por ahí el gran Roland Barthes, ¿no? Hablando y presentándose en los foros y produciendo conocimiento. Ya está por ahí Jacques Derrida, ¿no? Con la teoría de la deconstrucción, que pues ahora parece que la palabra deconstrucción es como, como dicen por ahí, como si fuera jabón de tocador, ¿no? O sea, como que todo mundo, bueno, sí todo mundo, ¿no? Pero muchas personas empiezan a usarla y de pronto se pierde también como de dónde viene la palabra, ¿no? Pero bueno, hay tanto interés en el lenguaje que a Monique Wittig le parece algo muy curioso, ¿no? O sea, le parece que tanto interés científico, ¿no? Por esta realidad social que se produce en el lenguaje escapa del tema del cuerpo, de la sexualidad, de los amores, de los deseos, ¿no? Es como si la heterosexualidad, dice ella, fuera como ahistórica, ¿no? Atemporal, o sea, no se puede de ninguna forma como cuestionar, ¿no? O sea, no es abordada por ninguna disciplina, sino es porque se ha salido de esa heterosexualidad, ¿no? Y concretamente algo con lo que va a estar siempre como en choque o en pugna Monique Wittig es con el psicoanálisis, ¿no? O al menos con estas corrientes del psicoanálisis que para los años 70s, pensemos, sí pensaban también en una patologización, ¿no? De la homosexualidad y qué decir de la transexualidad, ¿no? O sea, pensemos hace cuánto se despatologizó el tema, o sea, realmente muy poco, ¿no? Entonces, los estudios de psicoanálisis o la práctica psicoanalítica sí que intentaba de alguna forma buscar una especie de salida, ¿no? No sé si decir locura como tal, pero a la homosexualidad, ¿no? Dice por ahí Monique Wittig una frase muy... Que me encanta, un fragmento de alguno de sus ensayos que dice No es que uno esté enfermo o que necesite cura, es que uno tiene un enemigo, ¿no? Es decir, pues yo no estoy enferma, ¿no? No me duele nada, solo me relaciono erótica y afectivamente con otras mujeres, pero eso no me hace enferma, ¿no? Si me da gripa, bueno, entonces sí seré una lesbiana enferma, ¿no? Pero mientras no me dé gripa, pues no lo sé, no estoy enfermo, ¿no? Entonces dice, no es que uno esté enfermo, sino que uno tiene un enemigo, ¿no? O sea, uno tiene un enemigo que lo ha identificado también a uno mismo como a esa persona que es diferente, como si fuera el enemigo, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de... Nos dice ella, un mundo entero, ¿no? Un mundo entero que es un gran registro en el que vienen a inscribirse los lenguajes más diversos, ¿no? Encontramos el lenguaje del inconsciente, el lenguaje de la moda, el lenguaje del intercambio de las mujeres. Recordemos que también para ese momento acababa ya de escribirse y de publicarse el intercambio de mujeres, precisamente, ¿no? Este ensayo que nos habla precisamente de eso, ¿no? O sea, digamos, como esas relaciones ancestrales que se dan entre las personas y que crean las sociedades, pero en función del intercambio de mujeres, ¿no? Entonces dice, los seres humanos son literalmente signos que sirven para la comunicación, ¿no? Y estos discursos, ¿no? Que se ensamblan unos con otros, que interpretan, que se soportan, se refuerzan, se autoengendran y engendran también a otros discursos, levantan, dice Monique Wittig, una especie de cortina que tapa, que hace perder de vista la causa de la opresión, ¿no? Es decir, aquellas personas que son señaladas como ser anormales están siendo oprimidas, ¿no? O sea, no hay como mayor espacio para la discusión de eso, ¿no? O sea, te están oprimiendo porque te están diciendo, tú no puedes ser así, ¿no? Tú estás mal, tú eres anormal, tú estás enfermo, tú necesitas una cura, ¿no? Tú eres el enemigo, ¿no? Eres ese otro. Bueno, y estos discursos, nos dice Wittig, dan una versión científica de la realidad social en la que los humanos son dados como invariantes, no afectados por la historia, no hay conflictos de clase, ¿no? O sea, como que, como si todos los seres humanos fueran homogéneos, ¿no? Y hay algunos pocos símbolos de la psique, ¿no? Que identifica a ella, que son muy fáciles de imponer al inconsciente colectivo y al consciente, hay al inconsciente individual, ¿no? Entonces, estos discursos, que son, ¿no? El pensamiento heterosexual, dan por sentado que lo que funda una sociedad es la heterosexualidad, ¿no? O sea, vean qué importante lo que dice. Que funda una sociedad la heterosexualidad. Y a lo mejor dicho así, ¿no? Aquí como de bote pronto, si alguien no está como muy familiarizado con toda esta genealogía, ¿no? Con todos estos debates del género, ¿no? Y de la filosofía de género, como lo es Monique Wittig, puede sonar muy fuerte, ¿no? Pero recordemos simplemente la primaria, ¿no? Lo que nos decían en la primaria. ¿Cuál es el núcleo de la sociedad? La familia, ¿no? Y no nos ponían, o al menos yo que estudié la primaria en los noventas, no nos ponían una familia hecha, conformada de dos mamás, ¿no? O de una mamá con sus hijos, ¿no? O no eran dos papás, ¿no? O no eran tres papás, ¿no? O sea, no, el poliamor no se vislumbra, o no se vislumbraba en los noventas en los libros de la CEP. Y me imagino que antes de los noventas, pues mucho menos, ¿no? Pero bueno, entonces, se da por sentado que lo que funda una sociedad es la heterosexualidad, ¿no? Y dice Monique Wittig, hablan de nosotras, ¿no? De nosotras las lesbianas, y pretenden decir la verdad en un espacio político, ¿no? Entonces, lo que nos concierne, o sea, lo que sí nos importa realmente a nosotras, parece políticamente insignificante, ¿no? Y entonces hay una imposibilidad de hablar si no es en los términos de la propia heterosexualidad. Fíjense que esto es como, como claro, ¿no? O sea, como que lo que funda a una cultura, a una sociedad, también de alguna forma es su lenguaje, ¿no? O sea, cuando llegan los conquistadores, ¿no? Llega Cortés y demás. O sea, lo primero que hacen es enunciar, ¿no? O sea, lo primero que hacen es poner la lengua y la religión castellana a la que ellos hablaban como el principal vehículo de comunicación, ¿no? Y entonces existe una prohibición de hablar la otra lengua, ¿no? Entonces, bueno, hablar en heterosexual, ¿no? O sea, hablar en términos de ese lenguaje, ¿no? Que no es un idioma, ¿no? No es un lenguaje oficial de ninguna nación y al mismo tiempo es hablada por prácticamente todas las naciones. Es, digamos, un tipo de obligación, ¿no? O sea, como que estás obligada a hablar y a expresarte en términos de heterosexualidad. Y, o sea, ahí tenemos este ejemplo que les ponía, ¿no? O sea, como es imposible pensar una relación. Bueno, es imposible, ¿no? Pero es muy frecuente que las personas no puedan concebir una relación entre dos mujeres si no es a partir de esta visión o de este pensamiento heterosexual, ¿no? Es decir, como que una tiene que ser el hombre y otra tiene que ser la mujer. O sea, lo mismo en el caso de los hombres gays, ¿no? O los hombres homosexuales. O sea, uno siempre tiene que ser como el más afeminado y el que le gusta no sé qué. O sea, dicho entre mil comillas, ¿no? Pero eso es un poco como dentro de ese lenguaje heterosexual es lo que se espera escuchar o ver o configurar en relaciones según lo que nos dice la filósofa Monique Wittig. Entonces nos dicen Wittig que lo que sucede con esto es que se nos niega, ¿no? La posibilidad de construir nuestras propias categorías, ¿no? Y entonces ella va a insistir en la opresión material de los individuos por los discursos, ¿no? Es por eso también que el feminismo donde se inscribe Monique Wittig, que como dijimos, ella es filósofa, ella es también escritora de ficción, ¿no? Tiene varias novelas antes de haber publicado este ensayo del pensamiento heterosexual. Ella se inscribe, digamos, en el feminismo material, ¿no? En el feminismo materialista, que lo que va a hacer es examinar las condiciones materiales debajo de las cuales los acuerdos sociales establecen jerarquías de género, ¿no? Y en las que el género se desarrolla, ¿no? Es como no suponer que hay una cuestión natural, sino que va a ir a examinar cuáles son esas condiciones materiales, ¿no? Es decir, cómo se materializa, ¿no? A través de qué dispositivos, a través de qué relaciones se materializan esas relaciones de poder. Y también cómo las mujeres colaboran y ejecutan estas producciones, ¿no? Es decir, que no se trata de ver a las mujeres como víctimas, ¿no? De un sistema patriarcal, sino ver cuál ha sido esta colaboración, no solo como víctimas, ¿no? Sino ver cuál ha sido también su colaboración, de qué formas han sustentado, a través de qué relatos, ¿no? Hablando qué códigos, hablando qué lenguajes han sustentado estos códigos patriarcales, ¿no? Entonces, ese es un poco como el contexto en donde está Monique Wittig. Nos dice también que si los discursos de los sistemas teóricos modernos, ¿no? Y de las ciencias humanas ejercen un poder sobre nosotros, o sobre nosotras, ¿no? Hablan femenino porque está hablando de las lesbianas, es porque trabajan con conceptos que nos tocan muy de cerca, ¿no? Y que siguen siendo categorías que se usan sin examen por la ciencia contemporánea, ¿no? Es decir, esto que decía, como que la heterosexualidad esa histórica, no hay ninguna necesidad de ubicar el nacimiento de la heterosexualidad, porque se supone que la sociedad siempre ha sido heterosexual, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, no se le ha incorporado a un examen en las ciencias contemporáneas, ¿no? Estas categorías, nos dice Wittig, funcionan como conceptos primitivos en un conglomerado de toda suerte de disciplinas, teorías, ideas preconcebidas a las que ella llama el pensamiento heterosexual, ¿no? Entonces, ella va a estar hablando del pensamiento heterosexual, sobre todo en esto que decía, ¿no? En estas pugnas como entre ciencias, sobre todo entre aquellas que recuperan el lenguaje como elemento sustancial, que parten del lenguaje, ¿no? Como decía la lingüística y sus derivados, ¿no? La semiología, la semiótica y demás, ¿no? Y entonces dice, conceptos como mujer, hombre, sexo, diferencia, y de otras palabras, otras categorías, como afectadas también por este marcaje, como historia, cultural o lo real, digamos, siguen existiendo sin un examen, sin ser examinadas a profundidad. O sea, así como que diferentes disciplinas, ya sea de las ciencias exactas o no, o de las ciencias sociales, profundizan, ¿no? Van hacia la raíz de las cosas, de los hechos, de los fenómenos, sobre estas categorías como mujer, hombre, sexo, diferencia, no se hace absolutamente ningún examen, ¿no? Entonces dice justo, y pone la ironía, ¿no? O sea, por mucho que se haya admitido que no hay naturaleza, porque ya para ese momento, ¿no? Estaba todo ese debate en que no hay naturaleza, que todo es cultura, ¿no? Sigue habiendo, dice Monique Wittig, un núcleo de naturaleza, que es este núcleo de naturaleza el que se resiste al examen, ¿no? Y ambos núcleos, tanto cultura como naturaleza, crean una relación ineludible, que es la relación heterosexual, que es una relación excluida de lo social, porque Wittig vuelve a poner la relación obligatoria entre el hombre y la mujer como una institución, ¿no? Y eso también va a ser como muy importante. El pensamiento heterosexual, nos va a decir Wittig, es un saber, es un principio evidente, es un dato anterior a toda ciencia y se entrega a una interpretación totalizadora a la vez de la historia, de la realidad social, de la cultura, del lenguaje y de todos los fenómenos subjetivos. Esta tendencia a universalizar la producción de conceptos, a formular leyes aplicables a todas las sociedades, épocas, individuos, solo tienen sentido en la heterosexualidad, nos dice Wittig, o en un pensamiento que produce la diferencia de los sexos como un dogma filosófico y político. ¿No? Se acuerdan de los dogmas, ¿no? Cuando vamos a las personas que asistan a la iglesia, ¿no? Cuando nos dice el sacerdote, no, eso no se le pide, es como una explicación. Oye, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? Eso es un dogma. O sea, eso no se cuestiona, eso no tiene explicación, eso, el dogma simplemente se cree, ¿no? Entonces, nos dice Monique Wittig, algo parecido sucede con la heterosexualidad, ¿no? Entonces, esto, ¿no? Esta esfera ayuda a poetizar el carácter obligatorio del, como dice ella, tú serás heterosexual o no serás, ¿no? Es decir, que si no entras en estos códigos, entonces no tienes la capacidad de ser humano, ¿no? De tener un cuerpo humano. Y rechazar, por ejemplo, la obligación al coito y las instituciones necesarias para producir esta sociedad es imposible, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, pues es como un tanto radical en el sentido de ir a la raíz, ¿no? O sea, ahora también la palabra radical se toma un poco a la ligera, ¿no? Se menosprecia o se dice, ay, no, pues es que no te pongas radical. Bueno, sí, radical significa ir a la raíz y encontrar, ¿no? Todos estos rasgos que nos pueden ayudar también a formular más preguntas, ¿no? O sea, no se trata, o no estamos diciendo acá, ni estamos atacando a las personas que, digamos, que han adoptado una identidad práctica, es un lenguaje heterosexual. No se trata de eso, ¿no? Pero sí se trata de que entre todes, entre todas, entre todos hagamos preguntas para que, digamos, estos códigos queden cada vez más endebles, ¿no? O sea, que podamos cada vez más cuestionar. Por ejemplo, ¿quiénes son las mujeres? ¿No? O sea, ¿quién puede decirse mujer? ¿Quién puede, quién tiene, quién tiene acceso a ser objeto del feminismo, ¿no? Esto también es un tema que sale a colación, precisamente ante la creciente cantidad de discursos de odio hacia las mujeres trans, ¿no? Y entonces el lesbofeminismo de Monique Bittig posibilita cuestionar incluso al sujeto mujer, ¿no? O sea, al decir las lesbianas no somos mujeres porque no participamos en esta producción, en esta división sexual del trabajo, ¿no? Como el trabajo productivo que es para los hombres y el trabajo reproductivo que es para las mujeres, ¿no? Hay otra afirmación muy polémica que se atribuye a Monique Bittig y que después la reformulan otras filósofas también de las diferentes corrientes de género, el que dice, yo no tengo vagina, ¿no? O sea, imagínense que alguien llegue, ¿no? O sea, que llego yo a una reunión con mis amigos o con mi familia y que les digo, yo no tengo vagina, ¿no? O sea, ¿qué me van a decir? ¿Qué tienes entonces, pene? ¿No? O qué tienes, las dos cosas, ¿no? Y otra vez entra como este pensamiento heterosexual, ¿no? Porque entonces no puedes salir de esa preconcepción binarista, ¿no? Y dicotómica de la realidad, ¿no? Entonces, la afirmación yo no tengo vagina es realmente, a mí me lo parece, ¿no? Quisiera compartir, es muy fascinante, ¿no? Porque es, digamos, como un punto de fuga en esta máquina biopolítica heterosexual, ¿no? Biopolítica con el control político de la vida, ¿no? Y Val Flores, una profesora socióloga argentina, nos invita a leer esta frase de, yo no tengo vagina, a partir del exceso y no de la carencia, ¿no? Porque si no, otra vez entramos como en esta lógica, como en la primaria o en el kinder, cuando nos decían, este, ¿cuál es la diferencia entre un niño y una niña, no? Entre tú, Juanita, y tu hermanito, Pedrito, ¿no? Ah, pues que Pedrito tiene pene y Juanita no, ¿no? Entonces, como que entra otra vez como esa lógica de la carencia y aquí, a través de esta frase, ¿no? De Monique Wittig, de yo no tengo vagina. O sea, fíjense cómo es diferente abordarla desde el exceso y no desde la carencia, ¿no? Es, digamos, entender a la vagina en ese sentido como un órgano clave que permite el vínculo institucional entre el trabajo heterosexual, ¿no? El trabajo sexual, entre paréntesis previos, hetero, y el trabajo de reproducción, ¿no? Es como pensar, o sea, tratar de deshacerse de la vagina como un órgano heterocentrado, ¿no? Dice Valeria Flores que esta afirmación de Monique Wittig es una declaración de guerra a las ficciones naturalizantes al ser desplazada de estas funciones, ¿no? O sea, porque al desplazar la vagina de sus funciones reproductivas permite desterritorializar el cuerpo lesbiano, ¿no? De este proceso de hacerse mujer, ¿no? O sea, es por eso que, como dice Monique Wittig, las lesbianas no somos mujeres, ¿no? O sea, esa es como un poco el sustento que da cabida a esta afirmación, ¿no? Esta sentencia tan categórica que es las lesbianas no somos mujeres, yo no tengo vagina. Hay una posibilidad, entonces, de resistir al proceso de incorporación de la feminidad heterosexual desde el cuerpo, ¿no? Como una intervención política en el proceso anatómico-político del devenir mujer, mediante un activo proceso de desidentificación, ¿no? Desidentificarnos cada vez más de esas funciones naturalizantes y naturalizadas que se le ha dado al cuerpo, ¿no? Al cuerpo moderno, además, cabe decir, ¿no? O sea, porque, digamos, toda esta cuestión, ¿no? De ahora, como lo vamos a ver si me da tiempo, el cuerpo moderno viene también con, al menos en el contexto de Latinoamérica, con un cuerpo colonial, ¿no? Este, un cuerpo colonializado. Entonces, ese es un poco el contexto en el que podemos entender al cuerpo, ¿no? O sea, el cuerpo no solo como un elemento orgánico que sirve de soporte para ir para acá, ir para allá, o sea, como que le da sustento a mi vida, sino como todo ese repositorio, ¿no? De signos, de símbolos, de síntomas, de discursos, de discursividades que me hacen ser quien soy, ¿no? Y entonces, digamos, ese ser quien soy, hasta el momento o hasta hace no muchos años, pues ha estado muy acotado, ¿no? Ha estado como un poquito encerrado en su camisita de fuerza porque parece que nos resistimos todavía a pensar que hay otras identidades, o que otras identidades son posibles, ¿no? Este, pero bueno. Nos dice, siguiendo un poco con esta afirmación de no tener vagina, ¿no? Hay algo muy interesante que nos dice Paul Preciado, este filósofo trans, antes conocí de como Beatriz Preciado, este, muy interesante su trabajo realmente, si no lo, si no se han acercado al trabajo de Paul Preciado, híjole, yo lo recomiendo muchísimo porque trae muchas preguntas al feminismo, ¿no? A los feminismos, descoloca muchísimo los feminismos, con afirmaciones tan polémicas como el problema del feminismo son las mujeres, ¿no? Así, este, y ladraron los perros y lloraron los niños cuando se escuchó esto, ¿no? Este, porque ¿cómo que el problema del feminismo son las mujeres? Bueno, no se está refiriendo a tú, este, Juanita, o tú, Pepita, tú eres el problema, ¿por qué? O sea, no, se está refiriendo a esta noción de ser mujer, ¿no? Pensemos incluso en la etimología, ¿no? De la palabra mujer, incluso en varios idiomas, ¿no? Si quieren, salgámonos un poco del castellano, mujer viene de mulier, ¿no? Del latín, que comparte raíz con molusco, ¿no? Que es como algo suave, algo blando, algo como endeble. Quizás por ahí me podrían decir, ah, sí, pero también está fémina, por ejemplo. Ah, bueno, sí, también está fémina, pero fémina tiene que ver con la que amamanta, con la capacidad de amamantar, por ejemplo. Nos vamos al inglés, ¿no? La palabra woman, esa, tenemos como dos componentes, ¿no? Un prefijo wo, y la raíz que sería el man, ¿no? O sea, el hombre. ¿Y qué significa wo? Significa esposa de, ¿no? O sea, de este como protogermánico, antes de que se conformara la lengua inglesa, era la esposa de, ¿no? Entonces, cuando en un contexto de un feminismo que excluye a otras mujeres, no es el caso de todos los feminismos, ¿no? Por suerte hay muchos feminismos y cada una prácticamente puede como hacer su propio feminismo, ¿no? Pero, digamos, en este contexto, es como, ¿cómo podemos tener seguridad de que alguien es una mujer, ¿no? O de que puedes excluir a esa persona que se presenta como mujer y no tomarla en cuenta como objeto del feminismo, ¿no? Esto también lo traigo a colación porque recientemente me sucedió algo que me hizo pensar muchísimo, ¿no? Y me hizo, este, porque justo no había tenido como tanto acercamiento con personas de los feminismos transexcluyentes, ¿no? Este, que ahora mismo no sé si darle bola o darle plataforma, ¿no? Porque me parece que tampoco hay que darle mucho, pero sí que hay que proponer preguntas, ¿no? Al menos eso es, eso me parece que es algo que sí puedo hacer, ¿no? Pero bueno, era como un comentario X en Facebook, tampoco suelo enfrascarme en Facebook, pero me acuerdo que era un posicionamiento de Lorena Wolfer, ¿no? De la artista, activista. Este, era una imagen que decía, a propósito del 8 de marzo, la imagen decía, como que la, a pesar de que haya pandemia, las mujeres y los cuerpos feminizados seguimos estando, ¿no? Seguimos luchando. Entonces alguien ponía el comentario, era el único comentario que tenía la publicación, un montón de compartidos, likes, ya sabes, ¿no? Este, y lo único que ponía era, una persona ponía, este, el feminismo es de las mujeres. Las, las, los hombres que se sienten mujer no tienen cabida en el feminismo, ¿no? Entonces, claro, ¿no? O sea, para mí fue como muy sorprendente, estoy familiarizada con estos discursos transexcluyentes, ¿no? Pero para mí lo que me surgió preguntarle es, ¿y cómo sabes que una compañera que se acerca a, no sé, tu, este, convocatoria para hacer carteles o tu convocatoria para ir a una marcha? ¿Cómo sabes que es mujer, no? Y le pregunté yo, digamos, como en los términos más, este, amables que pude, ¿no? Disculpa, compañera, con una pregunta genuina, ¿no? ¿Cómo haces para saber qué es mujer? Este, ¿quién es mujer y quién no? Y me responde, así, con mucha seriedad, es que hay un fenotipo y hay un cariotipo, ¿no? Eso te dice que es, si es mujer o no es mujer. Yo le decía, pero, o sea, tú pides un fenotipo y un cariotipo antes de que vengan, ¿no? O sea, como para participar en este colectivo a favor de traer su carta cromosómica. Este, y bueno, ¿no? O sea, realmente lo que se soltó después pues fue un discurso de odio muy terrible y muy lamentable, ¿no? Con cosas como que, este, pues, alguien que se siente, o sea, que el feminismo no es algo que se sienta, sino que, este, se nace, ¿no? O sea, ya la famosa frase de no se nace mujer, se llega a serlo, pues parece que no importó, ¿no? Para este tipo de feminismos. Y la afirmación de Monique Vittig de las lesbianas no somos mujeres, me parece que entonces puede ayudar a descolocar algunos preconceptos, ¿no? De ciertos feminismos, porque entonces las lesbianas sí estamos aceptadas en esos contingentes o no, ¿no? O sea, como nada más para saber, ¿no? O sea, como me voy, me presento a ese contingente o no, ¿no? O sea, como qué es lo que puedo hacer o qué me sugieren que haga, ¿no? O sea, como, porque no es muy distinto, ¿no? O sea, ¿con quién hace amistad una lesbiana con un chico gay, ¿no? O con una chica trans? ¿Por qué haces amistad con ellos o con ellas? Porque tienen una experiencia de vida similar, ¿no? Porque también fueron buleados de chiquitos, porque también, o sea, si a mí me decían macho ray o les decían marica, ¿no? O sea, no es muy diferente en realidad esa experiencia de mundo, ¿no? Y la experiencia de mundo de las mujeres así sometidas, ¿no? Así discriminadas, así obligadas, ¿no? A ciertos esquemas de trabajo reproductivo y demás tampoco es muy diferente, ¿no? Al de las mujeres trans o al de los hombres trans, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que quería compartir hasta acá. No sé si hacer un espacio, Carla, para ver si hay alguna pregunta. Este. A ver, vamos a ver en nuestra web si hay alguna pregunta. Florio, no me pasa ninguna. Ok. Si quieres seguimos mientras nos lo van pasando. Perfecto. Igual tenemos hasta las 5, ¿verdad? Sí. Perfecto. Buenísimo. Entonces, hay otra forma en la que podemos llevar, ¿no? A esta raíz el cuestionamiento por quién es la mujer, ¿no? O quién es ese sujeto mujer. Que eso viene un poco desde los estudios de lo de colonial, ¿no? Bueno, primero de lo poscolonial, ¿no? Que es muy distinto a lo de colonial. Pero, digamos, cuando hay un proceso de colonialización, un proceso de colonizar, ¿no? Cuando un territorio es colonizado por otro, se exige al mismo tiempo un proceso de diferencia y al mismo tiempo un proceso de integración, ¿no? Es decir, los españoles cuando llegan a los territorios de lo que hoy es América, digamos, asumen o pretenden que se diferencie, ¿no? O sea, porque tú nunca vas a ser igual que ellos, ¿no? O sea, tú, digamos, nativo o nativa no eres como ellos, ¿no? O sea, no eres blanco, no eres ilustrado, no eres no perteneces como a este a este mundo de los civilizados, sino que perteneces al mundo de lo salvaje, ¿no? Entonces, digamos, como que se pide al mismo tiempo un proceso de diferencia y un proceso de integración que provoca, como nos dice Baba, una respuesta ambivalente, una repetición y desobediencia al mismo tiempo, ¿no? Un lugar de la fractura de la autoridad colonial, porque, digamos, por ejemplo, cuando se pide que se deje de hablar una lengua, llegan los españoles imponen la lengua, hablo de los españoles como fui a hablar de otros, ¿no? De franceses, ingleses o aquellos que han sido naciones colonizadoras, ¿no? Tampoco para que se entienda que tengo algo como contra los españoles o para nada, ¿no? Pero bueno, hay que entender también, hay que tratar de escudriñar en estas genealogías también para no dejarlas así como naturalizadas o dadas por sentado, ¿no? Digamos, cuando se exige hablar una lengua y renunciar a otra, no sucede de manera inmediata, ¿no? O sea, digamos, quizás en el campo de lo público se deja de hablar, pero en el campo de lo privado se sigue hablando la lengua, ¿no? Entonces, eso es al mismo tiempo como tratar de desobedecer, ¿no? O se llevan ciertos procesos de desobedecer esa autoridad colonial, ¿no? Entonces, nos dice, preciado, ¿no? En el género se producen distorsiones en los códigos de significación dominantes cuando hacemos esto, ¿no? O sea, cuando nos dicen tienes que verte así pero no necesariamente quieres verte así, ¿no? Entonces, lo que sí nos ayuda a este proceso es a desvelar los mecanismos de producción performativa, ¿no? De esos originales, de los que se supone que son los originales, que son el género, la raza y la sexualidad. El ensayo de Monique Wittig se llama El pensamiento heterosexual. Alex, que acá nos está preguntando cómo se llama el ensayito de Monique Wittig. Se llama El pensamiento heterosexual y se puede encontrar así, de hecho, está en la página del CIEJ, del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Ahí lo encuentras para descarga gratuita, viene incluida en un volumen de otros ensayos también muy interesantes de Monique Wittig, ¿no? Un segundo. Otra forma de abordar este tema es también a través, como decía, del feminismo decolonial, ¿no? Ahorita pusimos este referente de Alibaba que viene como del entorno de lo postcolonial y, digamos, desde los feminismos decoloniales, es decir, estos descoloniales, estos feminismos que intentan como desagregar esos componentes de colonialidad y que no son solamente el pertenecer a una nación, ¿no? O sea, porque claro, cuando se habla de decolonialidad generalmente se dice, bueno, pero pues es que ya nos independizamos, ¿no? O sea, ya no somos colonia española, ya somos otra cosa, ¿no? O sea, sí, ya somos otra cosa, pero se quedan ciertos registros, ciertos códigos, ciertas formas de producción también de los sujetos que ya venían, ¿no? Como en ese tramado de lo colonial y de lo heterosexual, ¿no? Tenemos por ahí otra pregunta, si quieren. Sí, Omar Maca te pregunta, la visión de la filosofía moniquitique en resumen está contra la institución hombre-mujer y si ves incorrectas estas categorías. Ajá, o sea, está contra la institución que ha hecho suponer que es natural la división de los seres humanos en hombre y mujer sin haber escudriñado, sin haber como incluso aplicado los mismos instrumentos como de las de diferentes ciencias a entender a los organismos, ¿no? A los cuerpos y entender también no solo, entenderlos no solo en su producción orgánica, no solo en su constitución orgánica, sino en su constitución simbólica, ¿no? O subjetiva. Entonces, sí está contra esta institución, ¿no? De lo binario, de lo que se naturaliza como así tiene que ser y así es y que si ven correctas estas categorías, pues es que más que verlas incorrectas es analizarlas, ¿no? O sea, es ver que están, que se han producido así, que hasta hoy, ¿no? Hasta el 2021 este, no sé, es muy difícil salirnos, ¿no? De esas, de esas categorías de hombre y mujer, ¿no? O sea, no es que sean incorrectas, es que tendrían que incomodarnos en algún punto, ¿no? O sea, tendrían que no ser suficientes en algún momento para expresar lo que, lo que somos, ¿no? Tendríamos que poder ser más que aquello que se espera de un hombre y aquello que se espera de una, de una mujer, ¿no? Entonces, es, es, es eso, ¿no? Sí, muchas gracias, y Alex, me dice, ¿cuál fue el impacto que generó el pensamiento de Wittig en el momento que dio a conocer sus posturas? No, pues, terrible, imagínate, imagínate, en los setentas, ¿no? Este, como dicen por ahí, también les recomiendo mucho el análisis que hace la argentina Leonor Silvestri, este, de, de, de este ensayo de, de Monique Wittig, ¿no? Además, es muy divertido porque, este, porque claro, este, Silvestri habla con un desparpajo siempre, ¿no? Aunque esté como en un contexto académico, pero, pues, dice, y es argentina, ¿no? Entonces dice cosas como, imagínense a esta torta descolocada, ¿no? O sea, esta tortillera, este, descolocada hablando de, 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 o sea, conceptualizando algo como el pensamiento heterosexual, ¿no? O sea, cuando nadie se atrevía a decir que había, o sea, como que la heterosexualidad ya venía así, ya venía dada, ya venía de forma natural, entonces, este, imagínense que es en los años setentas, alguien diga esto, ¿no? Claro, ya estaba por ahí Michel Foucault, Michel Foucault ya estaba escribiendo, produciendo, dando clases, ya había invitado a, a observar, ¿no? Que no existe algo, algo tal como lo, lo normal, ¿no? O sea, que, que es muy difícil, este, decir que esto, esto es un cuerpo normal, esta es una identidad normal, porque en el fondo, pues, todos somos un poco anormales, ¿no? O sea, nadie puede como, como cubrir que ese, ese costalito de, ese, de, 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 de esto es normal, si tienes dos componentes de esto, tres de esto, una pizca de aquello, eres normal, ¿no? Entonces, es como muy difícil decirlo, pero sí, el, el, el impacto, de Monique Bittig fue, o sea, pues, pues de censura, ¿no? Este, aunque, pues en, en el auditorio cuando lo, lo pronunció este discurso, pues era como entre una asamblea, un, un, un coso de, algo de, de donde estaban reunidas puras mujeres lesbianas, ¿no? Entonces, por supuesto que fue de algarabía y de, este, y de aplauso en este contexto, ¿no? Porque, digamos, como que invitaba a, a, a las mujeres, o que les daba ciertos guiños, de lo que muchas mujeres lesbianas ya identificaban, ¿no? O sea, ya, ya tenían como esa, esa incomodidad con, con esas categorías, ¿no? Con que su cuerpo, su sexualidad, sus deseos, tuvieran que ser vistos en función de, de un nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, yo creo que todavía en la actualidad esto resulta, para mucha gente, este, pues un cambio de paradigma total, y que tal vez, como tú ves, ya es el ejemplo de hace rato, pues no lo aceptan, ¿no? O sea, este, este tratamiento, este tratamiento de hacer, estas nuevas posturas, bueno, no son nuevas, pero estos pensamientos que se van a conocer, ahora están, este, pues tan abiertamente, y antes no se, no se daba esto, ¿no? Alan, Cass, dice, ¿qué impacto puede tener el pensamiento de Bicic en la formación de nuevas masculinidades? Mucho, mucho, o sea, porque justo como, como invita a, a descolocar, ¿no? O sea, invita a salirte de eso que te habían dicho que tenía que ser, ¿no? O sea, las lesbianas no somos mujeres, ¿no? O sea, es como, pero entonces, ¿qué son? O sea, pues cualquier otra cosa menos mujeres lesbianas, ¿no? O sea, ¿qué tal? este, y justo recién que tuvimos la semana pasada un conversatorio, ahora está sucediendo, también les invito a ver la programación, porque continúa hasta junio, del encuentro de, interuniversitario de hombres y masculinidades, este, con un, hay, las mesas son todos los jueves, a las, a las doce, y a las cinco, hora del centro de México, este, y en una justo, había un compañero de Argentina, este, hay gente también de toda Latinoamérica que está participando, especialistas en masculinidades, en trabajos con hombres, en trabajo con hombres, este, que está participando, ¿no? En este encuentro, y él decía algo, algo muy similar, ¿no? A lo que dice Monique Pitec, y que también lo dice, se dice mucho en este, en estos, en estos círculos, ¿no? Como él decía, yo antes que ser hombre soy marica, ¿no? O sea, es como claro, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué antes que ser hombre es marica? Dicho así, ¿no? O sea, dicho por él mismo, o sea, otra vez, como es recuperar el lugar de la injuria, y entonces apropiarte de eso, que era una injuria, y quitarle esa carga negativa, para volverle una carga política, ¿no? Y entonces abrazar o enarbolar su, su, su ser marica, ¿no? O sea, así como yo estoy como enarbolando en este momento, junto con Monique Vittich, con la, con la filósofa Monique Vittich, este, abrazando mi, mi lesbianismo, él abrazó su, su, su ser marica, ¿no? Este, ¿por qué, por qué ser marica antes que ser hombre? Porque ese ser hombre no fue suficiente, ¿no? O sea, no, no cumplió con lo que se esperaba de ser hombre, porque, este, no sé, se sentaba de cierta forma, porque su manita se iba para no sé dónde cuando hablaba, porque su voz era más aguda de lo que se esperaba que tenía que ser, este, la voz de un hombre, ¿no? Entonces, pues, ser marica también es, es un motivo, también es un motivo de orgullo, ¿no? Porque es, digamos, abrazar esa resistencia que has tenido que vivir toda tu vida, en algunos casos más terrible que en otras, ¿no? No es lo mismo otra vez como ser un, un marica blanco, este, de la ciudad de Buenos Aires, que ser un marica indígena de, de la sierra, este, de Puebla, ¿no? Este, entonces hay, son situaciones distintas, ¿no? Pero digamos, todos los sujetos vivimos condiciones de exclusión, ¿no? O sea, no solamente los homosexuales, los heterosexuales, los heterosexuales también las viven, ¿no? Entonces, este, tiene muchas, muchas posibilidades, ¿no? Sí, sí estaría muy interesante intentar trabajarlo por ahí, por, por el tema de las masculinidades. Sí, y en ese sentido, Alan Castillo dice, ¿es como dice Rita Segato sobre los mandatos de la masculinidad? Exacto. Sí, o sea, Rita Segato de alguna forma, este, o el feminismo de, de, de Rita Segato, eh, también identifica, identifica, ¿no? Identifica esas estructuras que parecen inamovibles, ¿no? O sea, como el, el mandato, los mandatos de masculinidad, como, o sea, él tener que ser fuerte, él tener que ser el valiente, él tener que ser el proveedor. también son formas en las que los, los sujetos hombres, este, han sido obligados, ¿no? A, a, a ser hombres, este, y que cuando se salen de eso, o sea, cuando llega la frustración a cierta, al límite, ¿no? Como ya no puedo más, y entonces, con mucha frecuencia se vuelven hombres agresores, ¿no? O se vuelven personas que ejercen violencia. Eso lo trabajó Rita Segato también con, este, en las cárceles de Brasil, ¿no? Que es donde, pues, ella trabajó muchos años, eh, entrevistando, hablando de forma directa con violadores, eh, con violadores y con feminicidas, ¿no? En Brasil. Entonces es como, además es un trabajo bien valiente, ¿no? Porque ¿quién se va a meter a las cárceles de Brasil a hablarles, ¿no? De frente, a verles a los ojos y, y tratar de entender el, el, el por qué. Y mucho de lo que dice también es que en, en, en estas agresiones, eh, lo que se da es una, un, un demostrar, pero hacia otros hombres, ¿no? Es a confirmar esa masculinidad, pero ese mensaje va dirigido a otros hombres, ¿no? O sea, a veces ni siquiera va dirigido, a la, a la mujer, ¿no? Sino que es un, es, es como ese pacto, ¿no? Patriarcal que no se rompe entre hombres y entonces yo te voy a demostrar que yo puedo tomar, ¿no? Que yo puedo, este, colonizar, ¿no? Que yo puedo tomar este territorio, ¿no? O este cuerpo que se vuelve como un territorio, ¿no? Entonces, sí es muy, muy interesante acercarse por ahí también al trabajo de, de Rita Segato, también al trabajo de Oki Curiel, ya para, para cerrar, me parece, ¿no? Carla, este, el trabajo de Oki Curiel, Ochi, Ochi, perdón, Ochi Curiel, este, de una feminista dominicana, afrocaribeña, descolonial, eh, que justo en este, su libro se, se titula, fíjense qué bonito, la nación es heterosexual, ¿no? Entonces también hay, uf, otro, otra, otro, otro conjunto de preguntas muy fuertes, ¿no? O sea, ¿cómo que la nación es heterosexual? ¿Pero qué tiene que ver la nación con, con, con el ser heterosexual? Bueno, que para que la nación sea nación, tiene que haber ciertos esquemas de reproducción, ¿no? De la vida y de la reproducción de las subjetividades, que son heterosexuales, ¿no? Entonces sigue, de hecho, Oki Curiel es muy, muy decolonial, ¿no? Ella es muy de lo latinoamericano, de las experiencias, ¿no? De, de locales, de, de la, de la vida de las mujeres negras, de la vida de las mujeres caribeñas, ¿no? Pero, eh, justo retoma a, a Monique Vitig para, para, para todo esto, ¿no? Para hacer su, su libro, La nación es heterosexual. Entonces, pues por ahí también se lo retoma. Ok, sí, pues, ya se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, ya son las cinco y cachito, y pues ya nada más me queda darte las gracias, Ceci, por esta gran ponencia, creo que nos has dejado muchas reflexiones, eh, justamente acerca de, cómo estás tratando estos temas, que parecen nuevos, pero que son de toda la vida, ¿no? Y que, gracias justamente a esta Monique Vitig, que podemos tener, ahora este nuevo enfoque, que no es tan nuevo, como ya habíamos dicho, pero, que sí se está dando mucho, bueno, el, el traerlo a la actualidad, y donde todavía nos falta mucho camino, por recorrer, justamente por estos mensajes de odio, por esta falta de comprensión, de empatía, de, de entender que hay otras formas de relacionarse, y no ser desde la imposición, que es algo que hemos visto toda la vida, y que lo que uno cree, solo porque así, tensión en tu casa, o, en tu cultura, no debe ser lo único, que, que, que permee, que hay otras formas, y que son igual de respetables, y que las personas somos personas, ¿no? Y que debemos de respetarnos, y ser empáticos con los demás, y, y bueno, dejar el odio a un lado, creo que esto nos abre mucho a la posibilidad de estas reflexiones, ya dice Arantza Gutiérrez, muchas gracias por la excelente ponencia, y a todos los que nos están escuchando, muchas gracias también por su tiempo, y los invito a nuestra siguiente plática, que es a las seis de la tarde, por este mismo canal, que lo estamos escuchando por aquí, por la comisión de, de, del tesis de la comisión de la facultad, y de la, y de la, del Facebook de la facultad, va a estar con nosotros el doctor César Torres Cruz, a las seis de la tarde, con la plática Movimiento LGBTI+, en México. Muchas gracias, y nos vemos en un ratito. Gracias.